Hoy vamos a encontrar lo que es la reliquia 18 y 19 Para la 18 la encontramos de este lado Aquí al lado del santuario se puede decir O estas escaleras Y le vamos a dar clic Y son, bueno, son gemas Y para el 19 vamos a esta zona de acá Y va a estar aquí En este otro santuario Nos dirigimos para allá Y nos va a dar de ítem Bueno, es una música Y bueno, y eso es todo Te me cuidas Bye Y ya sabes que, bueno, voy a dejarlo hasta que se complete un minuto Para que no se me haga un short Pero aquí ya se acabó el video Y dale like Y bueno, eso es todo Chau, 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 chau 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 Gracias.